7.34 minutos de la mañana, continuamos amigas, amigos, con nuestra agenda informativa. En los últimos días, a propósito de algunas denuncias de supuestos actos de corrupción, se han iniciado investigaciones porque se ha demostrado, o sí, hay indicios muy claros, que ciertas empresas públicas tienen una estructura que permea la corrupción. Y entonces allí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la contratación pública y sus mecanismos de control? ¿Hay una suerte de sinergia entre el aparataje estatal para impedir la corrupción? ¿Hay vacíos? En fin, todos estos elementos los queremos contrastar con nuestra invitada, la abogada María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Gracias, abogada Gijón. Hemos conversado sobre este particular en alguna otra ocasión. Quisiera un poco darle seguimiento, ¿no? Y ver cómo va el tema. Porque siempre se habla del tema del giro específico del negocio, ¿no? Que utilizan siempre las empresas públicas con contrataciones directas que pueden ser como un foco de inconvenientes. ¿Cuál es su visión frente al tema? Buenos días. Buenos días, Andrés. Un gusto, un saludo a ti y obviamente a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que es importante hablar de datos, ¿no? De números, porque de esa manera podemos ir desvirtuando algunas, algunos lugares comunes y algunas opiniones que se pueden, se pueden tener sin conocimiento de causa. Así es. Entonces, bueno, para darte un dato, yo creo que es muy importante que la gente sepa que el año pasado, por ejemplo, en el dos mil veintidós, la compra pública en total llegó a significar siete mil seiscientos noventa y ocho punto un millones de dólares. De ese volumen tan importante de contratación pública de bienes, obras y servicios, el cincuenta y cuatro por ciento lo tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Hablando ya de empresas públicas, que es la cuestión que digamos que ha saltado a la luz en los últimos días y par de semanas, vale mencionar que en los últimos dos años, tres años en realidad, desde el dos mil veinte hasta finales del dos mil veintidós, de las empresas públicas coordinadas por EMPO, que de alguna manera también es la mayor preocupación de la ciudadanía en estos momentos, el sesenta y siete punto ocho por ciento de las contrataciones, me refiero a volumen, son realizadas a través de procedimientos competitivos, es decir, procedimientos de régimen común. Sí, eso es muy importante, es decir, la gran mayoría de los procedimientos que contratan estas estas empresas públicas, entre esas Petroecuador, las eléctricas, CNT, Astinave, PEC, etcétera, son realizadas a través de procedimientos competitivos o dinámicos, es decir, de régimen común, es decir, aquellos en donde no habría lo que tú mencionas. Ahora bien, sí habría un treinta y dos por ciento más o menos de otro tipo de procedimientos, sí, y entre ellos, obviamente, el régimen especial, que las empresas públicas pueden, por ley, ¿no es cierto?, tanto la ley de orgánica de empresas públicas, como la misma ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, permite que las entidades públicas, estas empresas públicas, a través del giro específico de negocio, puedan realizar estas contrataciones directas. ¿Qué es el giro específico de negocio? Pues, obviamente, son aquellas contrataciones que pueden realizar estas empresas en lo que se podría llamar el corazón de su negocio, es decir, por ejemplo, Petroecuador es una empresa pública, petrolera, que para ciertas cuestiones que son obviamente muy importantes, por ejemplo, mantenimiento de equipos y de los pozos petroleros mismos, necesitan contrataciones inmediatas, que no pueden avanzar por el procedimiento común, porque, digamos, que se dañe un pozo petrolero, alguna cuestión, alguna turbina, algo, deben realizar la compra o la contratación del mantenimiento de manera inmediata. Así que, no es en sí el procedimiento el problema. El problema, como tú lo mencionas, y es importante, es cómo podemos dotar a estas empresas públicas, obviamente eso no le corresponde al CERCOP, pero yo creo que son preguntas que como ciudadanos nos tenemos que hacer, ¿no? Porque finalmente las empresas públicas son empresas de los ecuatorianos. Claro. Ahora, María Sara. En ese sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer, y solo termino con la pregunta, que yo creo que nos tenemos que hacer todos, ¿cómo podemos hacer para lograr que esas empresas públicas tengan mayores niveles de gobernanza corporativa, mayores niveles de gobernabilidad, y obviamente que sigan procedimientos, que aunque sean por régimen especial, cumplan los principios constitucionales de la compra pública, es decir, transparencia, eficiencia, igualdad de oportunidades para todos, y obviamente concurrencia, es decir, que a pesar de que sea por régimen especial, que es decir, va más rápido, obviamente puedan cumplir con estos principios constitucionales que toda compra pública debe tener. Mencionaba que el 67% de las contrataciones tienen una procedencia, una característica de competitividad, y eso disminuiría las posibilidades de algún tipo de irregularidad. Pero hay un margen entonces que sí, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿cuál es la otra figura? Si esta, la que usted menciona es la competitividad, ¿hay otra que podría tener resquicios entonces para que ocurran estas irregularidades? Mire, no es el tema de resquicios, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de, en general, la compra pública, y después hablar de empresas públicas, ¿sí? Es muy importante mencionar, como dije yo, que el año pasado, el 2022, la contratación pública significó 7.698 millones de dólares para toda la contratación pública, bienes, obras y servicios de todo tipo de entidades contratantes, desde las más pequeñitas, juntas parroquiales, pasando por todo tipo de entidades, del ejecutivo, legislativo, etcétera, hasta las empresas públicas, que obviamente son de las que más contratan en el país. Y obviamente los GATSA. Vale mencionar que una de las instituciones que más ha contratado en los últimos par de años ha sido el municipio de Guayaquil, y también el municipio de Quito. Eso es muy importante. Vale mencionar también, Andrés, que hay un esfuerzo importante, y eso es de los últimos años, de ir reduciendo las oportunidades de, digamos, de este tipo de malas prácticas, ¿no? Y estas malas prácticas, que no necesariamente todas constituyen corrupción, hay otras malas prácticas que pueden ser, por ejemplo, prácticas anticompetitivas, etcétera, se van reduciendo a medida que tú tienes estos mayores niveles de competencia. Uno de los mecanismos para lograr mayores niveles de competencia de transparencia es la catalogación de todo tipo de bienes, digamos, en el catálogo electrónico. Por ejemplo, la subasta inversa corporativa de medicamentos, que tiene ya 378 medicamentos en este catálogo, y que le permite a los cuatro subsistemas de la red pública integral de salud realizar estas compras directas. Aquí un dato importante, Andrés, que es importante que todos los ciudadanos conozcan. En el año 2013, ¿sí?, que la compra pública llegó a significar más de 10 mil millones de dólares, en esa época era el 11% del PIB y el 33% del presupuesto general del Estado, el 49% de la compra pública de todo el Estado llegó a ser régimen especial. Imagínate, 49% de toda la compra pública de todas las entidades, régimen especial. Hoy por hoy, el régimen especial ha bajado al 15% y seguimos bajando. ¿Por qué? Porque mientras más procedimientos dinámicos se puedan utilizar, obviamente, esto hace que haya mayor concurrencia, mayor transparencia, etc. Ahora, la transparencia está presente en todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque las entidades contratantes tienen la obligación, evidentemente, de utilizar el SOCE, el Sistema Transaccional de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para realizar las transacciones. Específicamente hablando del tema de las empresas públicas, sobre todo empresas públicas, digamos, controladas o coordinadas por EMFO, es importante que, como digo yo, se fortalezca la gobernanza corporativa de estas empresas para lograr tener que, y personal, conocedor, no solo del sector, sino también de la gestión pública y de la compra pública. María Sara, ahora, leía algunas, alguna entrevista suya en estos días, y usted mencionaba que en caso de encontrar irregularidades, el CERCOP solo puede hacer recomendaciones, pero no impide que los procesos de contratación se lleven adelante. Eso resulta un tanto preocupante, no sé si lo interpreto bien. ¿Quiere decir que CERCOP descubre alguna infracción o algún episodio de irregularidad, pero se puede concretar finalmente, a pesar de que se descubra aquello? A ver, yo aclaro esto, ¿no? El tema es que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es una ley, y nosotros, todos los actores del sistema, no podemos irnos contra la ley. Claro. Entonces, cuando nosotros identificamos que pudieran haber hallazgos, que es como se llaman, ¿no es cierto?, es decir, algunos problemas. De acuerdo. En algún procedimiento de contratación, nosotros, como ente rector de la compra pública, podemos entrar a monitorear, ¿no es cierto?, este procedimiento, ya sea por cuestiones, digamos, de alertas tempranas, que saltan en la misma matriz de riesgos que nosotros tenemos, o en su defecto por reclamaciones administrativas. Cuando nosotros iniciamos este monitoreo, podemos identificar estos hallazgos, es decir, problemas en el procedimiento. ¿Qué hacemos nosotros como ente rector? Nosotros corremos traslado a la entidad contratante, que es la responsable de la compra pública. Esto yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga claro. Quienes son responsables de la contratación pública y de los procedimientos son las entidades contratantes. En caso de que nosotros, digamos, enviemos esta identificación de hallazgos y las entidades contratantes no logren subsanar esos hallazgos o justificar tal o cual problema, nosotros enviamos un oficio, ¿sí?, en base a los artículos correspondientes de la ley, indicando que la entidad contratante, recomendamos, obviamente, que declare desierto, ¿no? La recomendación es de declaratoria de desierto. Ahora bien, y es importante, la ley dice, esa recomendación del CERCOP es de obligatorio cumplimiento, obligatorio cumplimiento, ¿sí? Esto es muy importante. Y la gran mayoría de entidades contratantes hacen caso a esas recomendaciones, ¿sí? Esto es muy importante. Podría haber, y esto lo digo yo, podría haber alguna entidad contratante que decida continuar con el procedimiento a pesar de la recomendación. La verdad, esto se da en muy pocos casos. Pero en el caso de que esto suceda, nosotros, como ente rector, informamos a la Contraloría General del Estado. Y esto es muy importante porque la ley de contratación pública a nosotros, como ente rector de la compra pública, nos permite hacer algo que es muy importante, que son las sanciones administrativas. Nosotros podemos sancionar administrativamente a los proveedores del Estado. ¿Quién es el juez de cuentas de las entidades contratantes, es decir, de las entidades del sector público? La Contraloría General del Estado. De acuerdo. Y en caso de que hubiera un delito, porque eso ya es un tema que entra en el ámbito de lo penal, quien debe hacer su trabajo de indagación y de identificación de posibles actos de corrupción, indicando inclusive si es que hubiera indicios de responsabilidad penal y seguir con los juicios, es la Fiscalía General del Estado. Ok, tengo una pregunta. Cada una de las instituciones en base a sus competencias, estimado Andrés. Ok, tengo una pregunta del público. Lenin Montes dice, ¿Cómo se puede evitar el sobreprecio sobreprecio en las compras públicas? Si al inicio, al llegar tres cotizaciones, por ejemplo, tienen sobreprecio y al hacer el proceso, todo sería bajo la ley. Es decir, como que no entiende que él cree que al inicio se nota el sobreprecio, pero luego, pues, todo está bajo la ley. Eso, ¿qué sentido tiene? Bueno, muy buena pregunta, Andrés, y efectivamente nosotros, junto con otras entidades de control del Estado, estamos trabajando en lo que se llama el subsistema nacional de control. Este subsistema nacional de control tiene a varios miembros, ¿no? Entre esos, la Contraloría, la Fiscalía, el CERCOP, el SRI. Y esto es muy importante para que los ciudadanos sepan. Obviamente, los precios los determina el mercado. El mismo mercado determina los precios. Nosotros hemos hecho algo muy importante y lo vamos a hacer, digamos, se está generando lo que se llama un banco de precios, que es muy importante tenerlo, ¿por qué? Por lo que menciona el ciudadano, Lenin, no me acuerdo el apellido, Montes. Él menciona este tema de los precios referenciales con los cuales parte cualquier tipo de procedimiento. El precio referencial lo determina la entidad contratante luego de hacer un estudio de mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, el mercado cambia, ¿sí? Sin embargo, lo importante de poder tener un referente para poder comparar es lo que nosotros hemos puesto ya a disposición de la ciudadanía, de los mismos proveedores, de las mismas entidades contratantes. Es decir, un sistema que consta dentro de nuestra misma herramienta en donde en cada procedimiento que se publica en, digamos, en el SOCE, que es la herramienta transaccional que publican, obviamente, las entidades contratantes, los proveedores pueden de manera absolutamente transparente subir su cotización. Esto es muy importante, Andrés, porque de esta manera nosotros, ustedes como periodistas, la ciudadanía en general, la academia, etcétera, pueden empezar ya a comparar precios. Este banco de precios se está alimentando constantemente. Ahora bien, los únicos que pueden determinar bajo un informe sobre la base de un examen especial y un análisis especial que hubiera, habría la posibilidad de un sobreprecio es la Contraloría General del Estado. Y con un informe de la Contraloría de un posible sobreprecio, la fiscalía, digamos, analizaría si hay ya el delito de sobreprecio, ¿no? Pero lo creo, lo creo que lo más importante en este sentido, quiero aclarar, Andrés, es la transparencia. Mientras más niveles de transparencia podamos tener en todas las fases de la contratación pública, mejor. Así que, invitar a los ciudadanos a que visiten esta, digamos, nuestra página web y el SOCE también, es decir, la herramienta transaccional y ahí pueden ver ustedes el tema del banco de precios en donde todo el tiempo se están subiendo las cotizaciones de los proveedores para los distintos tipos de procedimientos. Ahora, María Sara, usted ha informado que CERCOP ha presentado por lo menos treinta y seis denuncias en fiscalía. ¿Cuál ha sido el resultado? De hecho, son treinta y seis, ¿no? Son exactamente treinta y seis denuncias presentadas en el dos mil veintidós. De hecho, este mes de febrero que estamos ya a cortas, presentaré, si no me equivoco, cinco o seis más. Vale mencionar, mi estimado, que la fiscalía obviamente tiene que hacer su trabajo y lo primero que tiene que hacer es indagar, rehacer investigación, sopesar las evidencias. Esto es lo que se llama indagación previa. Debo decirle que de las treinta y seis denuncias que nosotros hemos presentado, todas están aún en indagación previa. entiendo que de una de ellas, esto me comentó mi directora de denuncias, de una de ellas en donde ella asistió a la audiencia, ¿no es cierto?, con la señora fiscal y las distintas partes, estamos a punto de tener ya una importante resolución de la señora fiscal, es una mujer la fiscal, en donde probablemente ya se determinen responsabilidades penales para ciertos servidores públicos de una entidad contratante. No puedo dar los datos, obviamente, hasta que esto no se haga público por parte de la fiscalía. Yo creo que es importante el tema de dotar a la Fiscalía General del Estado de los suficientes recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos para que puedan avanzar más rápidamente con estas interacciones previas. También leía que uno de los delitos que más se cometen tiene relación con la falsificación de documentos y la utilización de documentos falsos. ¿Qué mecanismos se emplea para que la alarma salte y finalmente descubran esto? Mire, primero, yo creo que es importante que las entidades contratantes también hagan su trabajo. Ellos, cuando reciben las ofertas, pueden perfectamente verificar si hay o no algún documento falso. Por ejemplo, justamente ayer estaba yo conversando con una colega en relación a uno de los más comunes, digamos, malas prácticas que además constituye un delito que es la falsificación de facturas. es muy fácil meterse al SRI y meter la información de tal factura y verificar si hay o no una falsificación. Yo creo que es muy importante que las entidades contratantes sean proactivas. Las comisiones técnicas, ¿no es cierto?, que se crean en las entidades contratantes, que se conforman en las entidades contratantes para la revisión de las ofertas en casos de licitación o de otros procedimientos competitivos tienen que hacer su trabajo, tienen que revisar la documentación para asegurar que las ofertas que se presentan por parte de los proveedores sean ofertas reales que realmente respondan a la situación específica de tal o cual procedimiento y una vez que pase ese filtro, lo que en inglés podríamos decir un screening, ¿no es cierto?, un filtro, una vez que pasen ese filtro pasarían ya a competir estas ofertas en igualdad de condiciones. Pero si tenemos malos proveedores, porque es importante que quede constancia de que esos proveedores tramposos que buscan engañar en este caso al sistema de contratación pública y obviamente a la entidad contratante específica deben ser frenados y esto es una responsabilidad de todos. Mire, el año pasado más de 560 mil procedimientos en un año, todo tipo de procedimientos, ¿no? Desde ínfimas cuantías, menor cuantía obra, licitaciones, subastas institucionales y obviamente las órdenes de compra a través de catalogación. Hablamos de miles de procedimientos al año, cientos de miles de procedimientos al año. Esto es responsabilidad de todos. Obviamente el CERCOP en base a denuncias presentadas por cualquier ciudadano puede actuar, pero es necesario que la gente denuncie. Vale aquí una primicia que obviamente ya la mencioné ante otros medios de comunicación y ahora lo digo a ti, obviamente, mi estimado Andrés, en dos días, en dos días presentaremos el nuevo sistema de gestión de denuncias del CERCOP. Es un sistema mucho más ágil que además le va a permitir a la persona que presenta la denuncia después con un código que se asigna realizar seguimiento de dónde está su denuncia. Esto es muy importante. Listo. Tengo otra inquietud. Carolina dice, ¿qué pasa en Quito? Tal vez, bueno, no le atañe a CERCOP, pero bueno, dice, ¿qué pasa en Quito? Las mismas personas están acaparando todo en el municipio de la ciudad. Que por favor verifiquen, dice, ¿se participa y sigue ganando la misma asociación? Bueno, no sé a qué procedimiento se refiere, obviamente, y habla de una asociación, no sé si es una asociación de la economía popular y solidaria, estamos hablando de un consorcio de obra. En cualquier caso, a esta dama, a Carolina, por favor, que se acerque al CERCOP. Y si tiene algún tema en particular en el cual ella identifica, por ejemplo, que hay una entidad, un proveedor que sigue ganando una y otra vez, es importante que nos presente la denuncia y nosotros podemos inmediatamente investigar y verificar qué es lo que está pasando. ¿Se mantiene la reserva, María Sada? ¿Cuál reserva? De la información, porque puede ser que la persona prefiera que su identidad no se conozca, no vaya a ser que... Ah, ya, ya, la confidencialidad, sí, el cuidado del denunciante. La confidencialidad o el cuidado del denunciante es número uno para nosotros y de hecho, es muy importante que las personas sepan que en este nuevo sistema de gestión de denuncias, el ciudadano que desee presentar una denuncia a través de nuestros distintos canales puede decidir si quiere que la denuncia sea pública o que sea confidencial. En caso de que el ciudadano desee que sea confidencial, nosotros cuidaremos su identidad. Y vale mencionar algo muy importante. Yo, en persona, como directora general del CERCOP, soy quien presenta, he presentado las 36 denuncias ante la fiscalía. Soy yo quien después reconozco firma y rúbrica y quien voy a rendir versión. Y yo misma quien, y a través del equipo de la dirección de denuncias del CERCOP, realizamos el impulso y el seguimiento. El ciudadano es cuidado. Si el ciudadano no quiere que su nombre aparezca, nosotros cuidamos obviamente la identidad y a las personas. Eso es muy importante. Ahora, en cuanto a las autoridades de control, usted ha mencionado Contraloría, Fiscalía, cada una tiene su ámbito de acción. Y CERCOP, entiendo que tiene relación también o posibilidad de sancionar a proveedores que estén incumpliendo. ¿Y cómo le ha ido en eso? ¿Ha provocado sanciones, María Sara? Hemos provocado, sí, como dice usted, varias sanciones, no solamente dentro del ámbito de denuncias y de obvias más prácticas que se puedan dar en el ámbito de la compra pública. Si no me equivoco, hemos sancionado a 52 proveedores en el ámbito de denuncias y en el ámbito también del valor agregado ecuatoriano. Es decir, cuando algunos proveedores aprovechan una normativa muy importante que es para apoyar a la producción nacional, pero que lo que hacen es mentir. Por ejemplo, asumamos que hay una empresa que solamente importa, ¿no es cierto? Y en realidad el valor agregado ecuatoriano, que es como se llama, es muy poco. Pero en realidad decide poner en su declaración que ellos tienen un valor agregado ecuatoriano del 80%, pero en realidad no llega ni al 10%. Al tener un valor agregado ecuatoriano alto, tiene una ventaja por sobre aquellos que no tienen ningún valor agregado. En caso de que descubramos que ha mentido, también se les sanciona. Así que nosotros sancionamos definitivamente a aquellos proveedores, empresas o personas naturales que mienten o que trampean al sistema y que no necesariamente constituye un acto de corrupción. Pero nosotros, obviamente, al haber vulnerado la normativa, son sancionados. María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, muchas gracias por atendernos y siempre resolver estas inquietudes, sobre todo en esta coyuntura política tan particular de denuncias en esa línea y que, bueno, pues habrá que ir ajustando los tuernos, los tuernos, las, ¿cómo se llaman? Los pernos. Las tuercas, las tuercas. Las tuercas, los pernos, en fin, ajustar aquello para finalmente evitar cualquier problema. Gracias nuevamente, que tenga buen día, María Sara. Sí, solo un último mensaje, mi estimado Andrés, yo creo que es importante que en esto de la corrupción, por ejemplo, específicamente, aunque no todos los actos o malas prácticas constituyen corrupción, pero en general, en las malas prácticas, en la contratación pública, esto de parar estas malas prácticas es responsabilidad de todas y todos, de los ciudadanos, de las mentidades contratantes, de los buenos proveedores que sí hacen bien las cosas, de la ciudadanía en general, de los medios de comunicación y de todos los actores políticos, porque aquí yo creo que hay una corresponsabilidad de todos. Y otro dato importante, el 54% de la contratación pública el año pasado lo hicieron los GATS, así que hay que tener especial ojo en los gobiernos autónomos descentralizados que ahora van a tener muchos nuevos alcaldes y prefectos que se preparen para hacer una compra pública eficiente, transparente y concurrente. Muchas gracias. Queda claro, muchas gracias, María Sara Gijón, nuevamente, que tenga buen día. Buen día. Bien.